Quiero decir que la gente en sus casas y con sus votos decidió que la tercera que estuvo entre las tres más votadas y que por lo tanto se ganó el pase directo a la semifinal es... Clarisa Molina. ¡Felicidades Clarisa! Aunque, aunque lamentablemente eso también quiere decir, escuchen bien por favor, que Ligia y Patricia acompañan a Bárbara en la temida zona de peligro porque ellas fueron las que menor votación obtuvieron por parte del público, chiqui. Así es que por favor chicas, con Bárbara a zona de peligro. A ver, en ese caso entonces, como además el jurado ya vio todos los retos, toca conocer quién se queda y quién se va. Y para eso, vamos contigo, Daniel. Jackie, es una... perdón, chiqui, es una decisión muy difícil. Tendríamos que sentarnos un poco a hablar más con Jackie y con Osmel, porque son tres competidoras muy fuertes que el público no favoreció en este caso, pero tendríamos que mirarlas nuevamente, ¿no? Mira, la verdad es que, como siempre, las tres hicieron un gran trabajo, entonces para poder salvar a una de ellas creo que necesitamos verlas desfilar una vez más. ¿Salvar solo a una de ellas? Y bueno, entonces, ¿qué va a pasar con las otras dos amenazadas? No entiendo. Pues... Aquí les va la primera bombita y la única de la noche. Menos mal. Serán ellas mismas las que decidirán quién sigue y quién se va. ¡Guau! O sea, ellas son las que van a decidir quién se va esta noche. ¿Ok? Pero tenemos que seguir pensando nosotros a quién vamos a salvar. ¡Guau! ¡Bomba! ¡Bomba Molotov!